¿Por qué los ODS representan un marco lógico basado en las principales barreras que limitan el desarrollo de los países? Y que, a diferencia de los objetivos del milenio, ahora también el ciudadano común puede constituirse de un agente de cambio. La verdad es que yo soy un convencido que el desarrollo sostenible en nuestro país es una responsabilidad de todos los ciudadanos y que desde nuestros espacios y actividades económicas podemos incidir directamente y positivamente en el logro de los ODS. El proyecto de mapeo de oportunidades para la construcción sostenible en Bolivia, que fue ejecutado efectivamente en nuestro país con el apoyo de la Cámara de la Construcción y el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, tuvo como objetivo realizar un análisis situacional del sector construcción boliviano para identificar los desafíos y oportunidades que representa la implementación de estándares sostenibles en el rubro y en la construcción de proyectos de infraestructura. Este tuvo tres ejes fundamentales, el primero relacionado al mapeo institucional y empresarial mediante un proceso de consulta que identificó desafíos técnicos y viabilidad de las inversiones privadas y financiamiento concesional para la implementación de estándares sostenibles en el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El segundo eje estaba relacionado con un análisis multidisciplinario de viabilidad técnica para la implementación de estos mecanismos comparados con los resultados del proceso de consulta. Y finalmente, todo terminó en una identificación de oportunidades y un plan de implementación para el sector público y privado y que permita que estos estándares puedan ser aplicados de forma transversal mediante certificaciones verdes avaladas a nivel internacional. Un proyecto de estas características, primero, requiere necesariamente de un profundo sentido de responsabilidad que motive a desarrollar acciones de transformación sistémica ante los modelos tradicionales que limitan la innovación y la implementación de marcos sostenibles. Solo teniendo ese nivel de convencimiento propio es que se pueden identificar problemas complejos de una forma pragmática. En nuestro caso, identificamos que el sector de construcción boliviano se encontraba muy rezagado en la implementación de estándares sostenibles, con limitada disposición de investigación en los temas específicos y un bajo grado de entendimiento entre los actores clave. Por ello es que decidimos enfocar los esfuerzos de nuestro proyecto a realizar un análisis situacional integral que nos permita a su vez delinear una ruta crítica de mediano plazo basado en necesidades comprobadas y en evidencia cuantitativa. Creo que si estamos justo esperando que, sobre todo en países de Latinoamérica, el cambio venga de arriba a abajo, nos quedaremos esperando mucho tiempo. El primero es la metodología. La metodología es algo importante que sustenta lo que yo he hecho durante seis años con la consultoría que lidereo, en donde se han utilizado constantemente metodologías y no tenía la base de decir cómo se llamaba ante los clientes, ante las personas que trabajan conmigo. Entonces, la metodología fue por fin ponerle el nombre a lo que yo hacía de manera empírica y eso fue muy gratificante. Ahora, con todo este mundo cambiante, con mucha competencia laboral, las empresas y las instituciones trabajan en base a resultados, de manera que esta metodología es ideal para hacer ese tipo de cuantificaciones y también entender por dónde se puede mejorar. Y a esto se suma la importancia del programa en sí, porque he tenido la oportunidad de conocer las visiones, las culturas de excelentes profesionales a nivel regional que trabajan en áreas completamente diferentes a la mía, pero que también tienen incidencia directa en los ODS, ¿no? Que en realidad eso es lo lindo, ese enfoque multidimensional que nos ofrece este marco. Lo recomiendo este programa al 100%. Creo que es un programa que es ad hoc para las personas que hacemos Product Management de manera empírica y ahora queremos un certificado y queremos formar parte de un grupo, de una comunidad, porque al final estamos haciendo una comunidad y un networking mientras estudiamos. Lo recomiendo para personas que tienen en su lista de necesidades laborales ser más enfocados en la parte de sostenibilidad y como aquellos profesionistas como yo, que utilizan la innovación como herramienta de sostenibilidad o sustentabilidad. Creo que es un programa que le pone nombre a muchas actividades, le pone métricas a muchas actividades que tomen mucho valor y relevancia ahora en esta transición internacional de la economía lineal a la circular o de adoptar modelos de sostenibilidad y es una metodología que nos ayuda a validar que lo que estamos tiene importancia y tiene un nombre formal. La metodología PM4R se puede implementar en absolutamente cualquier rubro y justamente la necesidad de tener los conocimientos y la herramienta es la única manera de que un gerente del proyecto va a poder ejecutar sus acciones de forma efectiva y eficiente. Hola, soy Mariana Chirica Costa, soy de México y me dedico a facilitar la conexión entre problemas de la industria en áreas de sustentabilidad y economía circular y soluciones en Latinoamérica. Además, soy speaker en áreas de sustentabilidad y, pues bueno, los proyectos que estoy ahora con la empresa que es CICAR, que es la que fundé, estamos haciendo project management enfocado en proyectos que tienen relación con ODS, sostenibilidad, sustentabilidad y sobre todo innovación. Soy Daniel Montenegro, resido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y negro civil de profesión especializado en gestión de la construcción y proyectos para el desarrollo. Mis motivaciones pasan por implementar estándares de sostenibilidad a modelos productivos y constructivos en mi país y en la región y actualmente me encuentro trabajando con la Cámara de la Construcción de Santa Cruz y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para potenciar el ecosistema de finanzas verdes y sostenibles y reflejadas en proyectos de infraestructura, energía renovable y circularidad. Gracias por ver el video.